Chales, bienvenidos a un nuevo capítulo de Soulcalibur 3, al último capítulo más concretamente, después de esta serie seguramente no subiré ninguna otra de Soulcalibur Y hemos terminado en toda esta serie, relatos de armas y crónicas de la espada Competición mundial, ya dije lo que era en su día, que es un torneo simulando como que es un juego online, pero no es un juego online Está jugando contra la puta consola, en plan como un torneo de Supremabros, por así decirlo, offline Y en este modo vamos a hacer lo típico que hacemos siempre en las series de Soulcalibur Los modos que me he dejado por enseñar, partida rápida es como relatos de almas, pero sin irse con tonterías, sin mostrar historia ni nada 8 combates, el último contra bis con cualquier personaje, puedes elegir un personaje personalizado o lo que sea Ya lo expliqué, vamos a hacer las misiones en modo difícil, así que voy a sufrir como una puta y vamos a ver lo demás Pero primero, vamos a las misiones En fin, y por cierto, si queremos cargar una nueva partida de Crónica de la Espada, empezaríamos de nuevo Con el nivel que tenemos y los personajes que hemos creado y todo Miseria, hija de puta Todos estos hijos de puta me han costado un montonazo Vamos con Demut por una buena razón Hombre, un momento, un momento, ahora que lo pienso, para qué elegimos a Demut si tenemos a Cartuli con la misma mierda, con el Steelfan Elegimos a Cartuli y me cago en la puta, un personaje creado Vamos a usar personajes creados en vez de los otros personajes, tío ¿Por qué? Porque hay un truco Con la estatua de lanzante y ese estilo Y bueno, después Esto es muy sencillo, hay que pillar el truco Hay unos muy hijos de puta como este O como este Sobre todo en dificultad difícil Sufrí muchísimo en dificultad normal Imaginaos en dificil todo lo que voy a sufrir Me voy a cagar en la puta En fin Hay un grandísimo truco contra este enemigo Y si os ponéis el Steelfan Porque, hostia Que también hay combate ahora contra las putas estas En el modo normal no había combate contra estas putas Pero bueno, vale la pena Vale la pena elegirse esto y acabar con estas putas Joder, que me va a palizar esta sola Esta vez no va a ser tan Tan tranquilito como las otras despedidas que tuvimos en Las otras series de Suscribete Esta vez va a ser más curioso, sobre todo ahora Y si creo que se pone la cosa muy complicada Seguramente dejaré de comentar ¿Qué? Madre mía Me ha desfretado todo el fete Por cierto, una cosa No he conseguido todo al cien por cien No he conseguido todas las armas Ni las cosas del museo Ni nada Como la de esperar Ni pienso conseguirlo Os enseñaré lo que haya conseguido hasta ahora Y eso Porque para un cielo necesito un montón más de oro Y necesito invertir mucho tiempo Y es tiempo que no tengo en mi vida Así que Puta madre Ya está O sea, repetir Es que Así que Si llegamos a Es que El combate contra la estatua En sí Es jodidísimo Pues No solamente es el combate contra la estatua Sino también Derrotar estas dos putas Imaginaos Está en dificultad extrema No me jodas Encima con tiempo O sea Lo puede poner más difícil Yo creo que no No puedo, tío Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Qué difícil está Voy a tener O sea Es que No No Tendría que estar intentándolo un millón de veces Tendría que estar intentando un millón de veces Cambio de opinión No voy a enseñarlo en modo difícil Porque si no es que Me vais a joder la puta vida Voy a estar aquí sufriendo como un puto cabronazo Esto para quien tenga tiempo Que lo haga en todos los modos En fácil, normal y difícil Yo lo hice en fácil, normal Pero en difícil No No voy a hacerlo ahora Para hacerlo Necesito mucho tiempo Y muchos intentos Y mucha, mucha paciencia Sobre todo paciencia Así que A pesar de que ya lo he hecho en fácil Os lo voy a enseñar Y ya está Vamos a hacer las misiones Y ya está En modo fácil Porque en difícil Ya veis que Es casi imposible Está en dificultad extrema ¿Cuál es el truco Contra la estatua lanzante? Esto Ya lo vimos en la serie En crónica de la espada Si te pones aquí Super alejado Y le haces ataques a distancia A él no te puede dar Tiene un ataque a distancia Pero si te pones Lo más alejado posible de él No te da ese ataque Este es el puto truco Ese ataque ¿Veis? No, no me ha dado Bueno Bueno, pilláis el truco ¿No? Lo habéis pillado Pues ya está No hace falta Con enseñaros las misiones Estoy contento No hace falta Otra cosa Sección de misión Simplemente quiero enseñaros Las misiones Y ya está Superarla Superé en modo fácil Y en modo normal Y quería hacer en modo difícil Y enseñar como lo superar En modo difícil Pero Paso, ¿sabes? Paso Ya es el final de la serie Quiero estar tranquilo Ya se ha terminado todo Ratos de almas Y lo otro Es que si no voy a sufrir Como un hijo de puta Y no No tengo ganas Y además el vídeo se va a alargar Innecesariamente Y no Simplemente quiero Un final Para esta serie Un final que esté decente Y ya está Aquí hay un truco Y es que lo puedes hacer Super rápido O puedes cargar mucho Y cuanto más cargues Más tiempo para guizar al enemigo Y más daño haces En el modo normal Y en modo difícil De dificultad Tienes que estar todo el rato así Tienes que estar haciendo El full charge Y después el defensa Todo el rato Cargar almas Y defensa Así todo el rato Tienes que hacerlo Lo más rápido posible Pues bueno En eso se basa Simplemente os quiero enseñar Los trucos Para pasar las misiones bien Y serán más o menos Las misiones Por encima Tampoco hace falta Que me las pase Y ya está Estos tienen segundos trajes Todos estos Cabrones Girardot Hijo de puta Y seguro que Chester Tiene la versión vieja Que está en versión anciana Y versión joven Seguro ¿Ves? Ahí está Y Girardot Tendrá la versión normal La que conocemos Y versión segunda Que es como rebelde Seguro Ahí está Guau Es que Son buenísimas O sea Hay una variedad Increíble De armas O sea De lanzas Y es que la lanza Es el mejor arma De todas Nos la vamos a poner Vale Caza explosiva Esto es Lo de la bomba Que vimos en Supergirl 2 En muchas ocasiones Es el maestro de armas Pero es algo diferente El temporizador Lo pone la bomba No lo pone El temporizador De De la mierda esta Aunque te protejas El temporizador Lo pone la bomba No Hay tiempo ilimitado Que en el otro Pues En Supergirl 2 El temporizador Era el tiempo limitado Te daban creo que 10 segundos Pues esto es Chicos Solamente os lo quiero enseñar Porque ya paso Paso de sufrir Tío Y en principio Quería hacerlo En modo difícil Y sufrir como una puta Pero no tío Y a vis Vamos a poner Segundo traje Y a vis Mald pry Y que Wise Vamos a meter Bata Batalla contra night terror Esta misión ya le enseñe Para conseguir a Aini Así que Como ya le enseñe No la voy a volver a enseñar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora vamos! Tienes que morir pues eso, no, yo voy. See ya. Tienes que morir, vean para discovery. Vamos. Hay un salónчик. Venga. Venga. No está pronto. Aquí ya está. Entonces no quiero nada. Servimos. Bienvenidos a la nueva etapa de la historia. Supervivencia es como su nombre indica, sobrevivencia, es aguantar oleadas hasta las que pongan aquí, vale, derrotar a 10, depende de la dificultad tiene que derrotar a más o menos, pro accionista de monedas, esto ya lo hemos hecho, ya lo conocemos, sube en más, aplastar al rival contra un muro, esto lo hemos visto un montonazo de veces en Subcaribur 2, paso de hacerlo, muerte súbita, esto estaría interesante enseñaros, voy a enseñaros, rally de muerte súbita, marcador y plataforma, lo otro es que ya lo hemos visto un montonazo de veces y paso. Ya lo hemos visto muchas veces Esto es interesante porque Ahora he ganado uno, ¿no? Pero si ahora él me gana, me quita todo lo que haya ganado, aunque haya ganado dos, si ahora me gana, me quita lo ganado y lo coge él Y eso, tenemos que hacer tres seguidos para ganar Así que, nada Ahí está la cosa Quiero enseñaros esa mecánica Que no es un muerte súbita, normal y corriente, sino que tiene una cierta mecánica Marcador, esto es interesante Esto en el modo práctica Tú cuando estás en el modo práctica y das golpes, los golpes dan números, que es la cantidad de daño Que produces Pues tienes que llegar hasta un cierto número antes de que se acabe el tiempo Con llegar es suficiente, ¿ves? 35 Y tenemos que llegar a 1000 Ese es el objetivo aquí En este modo fácil Pues eso es Es llegar hasta 1000 antes de que se acabe el tiempo Y falta un último Falta un último que es la plataforma giratoria Me encanta la puta de emisor, pero joder Vamos a poner unicorn Plataforma giratoria, esto es único de Subcalibur 3 Por las putas plataformas de Del puto, de la puta torre-reloj Versus Yong Sung, lucha Y o matas al enemigo, normal y corriente, o lo suyo es que le tire Y ya está, lo suyo sería tirar al enemigo y ya está el efecto de que Es el efecto torbellino y que va cambiando la dirección Pues eso es lo de las misiones Prefiero no entretenerme ni meterme en ellas Porque si me meto en ellas me cago en la puta Tutorial Esto era Como el maestro de armas, la primera visión que hicimos Que nos enseñaban las cosillas Que yo paso de hacerlo Entrenamiento libre, el modo práctica de toda la puta vida Y esto Una gilipollez, sinceramente Museo Vale, esto sí que os lo voy a enseñar Aunque ya lo conocemos de otro Subcalibur Pero Ya sabéis que no lo he conseguido todo Por ejemplo, de aquí no tengo nada De aquí tampoco Madre mía No tengo una puta mierda Este nuevo loca... Este es nuevo, tío Vale, vale Los cazos de la... Como mola, tío Lo vamos a ver un poco por encima Publicidad No quiero publicidad Estudaciones especiales De Amy, la novia de Rafael El susto pederasta Y vídeos El vídeo de inicio, ya lo sabemos Ver a los colaboradores Esto es los créditos solamente Vídeo de inicio de Clínica de España Vale, nos falta un vídeo, tío El vídeo de E3, vamos a verlo A ver con qué vídeo No te lo voy a asegurarte No nos falta un vídeo Transcending la historia del mundo Un nariz de la WILL ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡No! ¡El Negraca! ¡El Negraca! ¡El Negraca! ¡El Negraca! ¡Suscríbete al canal! ...a que será por lo que se supone... ...e' eso, el servidorfeld. ¡Te voy a destruyeres y después de haber rápido! En los cáceres. Versos del sueño. Un hereto desea un sueño y el sueño desea un sueño, dondeotros no lo vas a decir nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No pago culpa Rose! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos logro que amوقes a ĐX y para LX! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Pero ahora ya es que me da igual Porque si gana Nightmare se queda en empate Si gana Sixthrip se ha quedado en empate Antes le ha dado una paliza a Sixthrip a Nightmare Y ahora le ha dado una paliza a Nightmare a Sixthrip Se ha quedado en empate Estoy contento Trato de exhibición Y el único que compre para enseñarlo fue a Vis No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No ha sido como planeaba en principio este vídeo! ¡Quería enseñaros la misión y... ¡Me iba a enrollar un poco más! ¡Pero al final he cambiado de idea! ¡Por cierto! ¡Aquí me iba a tirar la vida y tampoco quería... ¡Tampoco es necesario! ¡Tenemos la vida y alargarme! ¡Simplemente enseñaros lo que me había dejado! ¡Explicaros algunos trucos y algunas cosas! ¡Explicaros eso! ¡Lo que me había dejado! ¡Y ya está! Yo creo que con esto vamos a dar por finalizada esta serie Que tenía muchísimas ganas de hacer Quería tener esta serie en el canal Desde hace mucho tiempo De uno de mis juegos favoritos de toda la historia Y de una de mis sagas favoritas de toda la historia Que ya ha llegado a su fin en el canal Al igual que muchas otras Ya han llegado a su fin también En el canal Y otras están a punto también Series que viven, series que van Así es la vida, chavales Madre mía, estoy filósofo o algo Me ha encantado hacer el ratos de almas Y volver a revivir la historia Con los personajes Y eligiendo diferentes caminos y eso Y sobre todo en modo córnica de la espada Que lo hemos hecho con personajes totalmente creados Y ha estado muy divertido Aunque ha habido momentos de todo Como siempre en las sagas En la serie de Subcalibur Perdón, no sagas Siempre ha habido momentos de todo Momentos Que he estado a punto de partir el puto mando contra la mesa Momentos Que no se nos hemos partido el culo Y ha sido divertidísimo y muy gracioso Ha habido momentos de todo en esta serie Y me gusta que sea así Que haya momentos de todo Que sea una serie muy completa en ese sentido Y... Esta es otra serie que llega a su fin Espero que... Os haya molado mucho esta serie Y que os haya servido Y... Nada Seguimos aquí haciendo juegos Y... Ya sabéis que aunque termina ser un juego Eso significa que... No voy a enseñar nada de ese juego ¿Quién sabe si volvemos a ver cosillas de Subcalibur en el canal? En el futuro Todo es posible, chavales En fin Toca despedir esto Adios, chavales